Tomó el fruto y lo comió, y le dio a su esposo, y él comió también. El acto vergonzoso de Adán y Eva destruyó la armonía en el huerto. La vida de Jesús, Magdalena. La historia de Jesús para niños. Juan Pablo II, un santo que vio Costa Rica, son parte de grandes producciones que tiene Tebesur Pérez Celedón para esta Semana Santa. Precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca, Juan también dio testimonio diciendo, He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Y se puso de rodillas delante de Jesús. Yo vine a este mundo para juicio, para los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Este miércoles 27 de marzo, a las 8 de la noche, recordaremos un momento único y hasta el momento irrepetible. La visita de un sumo pontífice a Costa Rica. Una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de los tres hijos de Carol y Emilia. Su madre falleció en 1929. Su hermana Olga murió antes de que él naciera. Marzo de 1983, ese recordado por muchos, Juan Pablo II, un santo que vio a nuestro país. Dos años como pontífice, y ese mismo día se salvó de morir en un atentado perpetrado por el turco Ali Aka, en la plaza de San Pedro. He estado entrenando en Bulgaria, he estado en Bulgaria, he salvado varias veces. El jueves 28 de marzo tendremos una superproducción, la historia de Jesús para niños, desde las 9 de la mañana. Lo que digas, Benjamín, yo sí creo que Jesús fue enviado por Dios. Solo porque hace milagros, pueden ser trucos de magia. ¿Ah sí? ¿Cómo los explicas? Esa es la cosa, Joel, no tengo que explicarlos. Los milagros son maravillas que solo Dios puede hacer. Un día, Dios envió un ángel llamado Gabriel. María, no temas, pues gozas de la gracia de Dios. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puedes ser? Yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer, será llamado Hijo de Dios. Y para el Viernes Santo, desde las 7 y 30 de la mañana, Magdalena. Tú eres un judío. Yo soy una mujer samaritana. ¿Cómo me pides de beber? Si solo supieras lo que Dios da, y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua que da vida. Señor, no tienes con qué sacar el agua. El pozo es profundo. ¿De dónde conseguirás el agua? Fue nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo. Otras grandes producciones que usted puede disfrutar con nosotros son Santuario de Asís, este martes a las 3 de la tarde, y el Padre Pío, miércoles también a las 3 de la tarde. La Vida de Jesús, este Jueves Santo, a las 2.50 de la tarde, y para el Viernes Santo, 12.30 del mediodía, Jesús y Rivka, a las 7 de la noche. Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del Universo. Bendito seas Tú que nos das el pan de la tierra. ¡Es un milagro! ¡Milagro! Todos comimos hasta estar satisfechos, y recogimos lo que quedó. La Semana Santa con grandes producciones para toda la familia. Por TV Sur Pérez Celedón, en todas sus plataformas. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Todos comimos lo que te pintemos. Sonido del oralamiento. Sonido del ojo. Sonido de la atención. Sonido del oralamiento. Sonido del ojo. Gracias.